Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todos los que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Atacan patrulla la Policía Nacional en Saravena. En el intercambio de disparos resultaron heridos dos patrulleros y un vigilante de la Plaza de Mercado. Varios daños en ventanales y vehículos dejó el tiroteo en la Plaza de Mercado en Saravena. La Administración Municipal rechazó el hostigamiento contra la policía en esa municipalidad. En Arauca lanzan el centro integrado contra el contrabando de hidrocarburos en esta zona de frontera. También llegará el grupo élite de La Polfa a Arauca. Se realizó mesa de frontera en Arauca. La papa caliente fue la inseguridad que se presenta. Recursos de la salud para migrantes ya fue girado a la unidad de salud. Alcalde de Arauca solicitó más infantes de marina para reforzar la seguridad en el río Arauca. También ubicar cámaras de seguridad a orillas de este afluente. Las empresas petroleras le han tomado del pelo al gobernador y a la comunidad que protesta en las acacias en Arauquita. Gobierno departamental solicita una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional. Después de cuatro meses, regresó la personera al municipio de Arauca, Xiomara Sánchez. Había abandonado el departamento de Arauca por amenazas de las disidencias de la FARC. Y comenzamos las noticias con una información sobre la guerrilla que hostigó a una patrulla a la Policía Nacional en el municipio de Saravena. Dos patrulleros y un vigilante de la Plaza de Mercado resultaron heridos por los intercambios de disparos. Autoridades responsabilizaron a las disidencias de las FARC. Dos patrulleros de la Policía Civil resultaron heridos de un hostigamiento a una patrulla a la Policía Nacional en el municipio de Saravena por un grupo al margen de la ley. La Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que el día de hoy, siendo aproximadamente las seis de la mañana, una patrulla policial en el municipio de Saravena fue atacada por parte de integrantes de grupos armados organizados. Nuestros integrantes resultaron ilesos gracias a los elementos de protección, como el chaleco balístico y el casco de protección blindado. En este suceso se presenta la lesión de una persona que presta servicios de vigilancia informal en la Plaza de Mercado del municipio de Saravena. En estos momentos nuestras unidades de Policía Judicial e Inteligencia están adelantando todas las labores pertinentes para poder dar con la captura de los responsables de este hecho. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, manifestó que los chalecos antibalas le salvó la vida a los dos uniformados. El chaleco balístico protegió a nuestros hombres y no permitió que los proyectiles generaran una lesión grave a nuestras unidades. Inmediatamente nuestras unidades reaccionaron y aparentemente logran lesionar a algunos de los bandidos que generaron esta acción. Estamos trabajando para dar con la ubicación de estas personas que aparentemente fueron lesionadas en la reacción de nuestros hombres. El alto oficial responsabilizó del ataque a las disidencias de la FARC que delinquen en el municipio de Saravena. Bueno, preliminarmente podemos decir que se trata de disidencias de la FARC, de grupos armados residuales que operan en esta zona del país. Los uniformados se encontraban realizando patrullajes de rutina en ese sector del Sarare. La Policía Nacional se encontraba en las labores cotidianas de patrullaje en el casco urbano de Saravena. El celador de la Plaza de Mercado resultó herido en uno de los brazos y fue trasladado al Hospital del Sarare. La persona que presta un servicio informal de vigilancia en la Plaza de Mercado resultó levemente herido con una laceración en uno de sus brazos. Las autoridades del Departamento de Arauca adelantan las respectivas investigaciones. La Policía Nacional, en coordinación con nuestras fuerzas militares y la Fiscalía General de la Nación va a adelantar todas las labores que sean pertinentes para poder esclarecer y dar con la captura de los responsables. Ya tenemos alguna información importante que muy seguramente en los próximos días nos va a dar lugar a que se expidan las correspondientes órdenes de captura contra los responsables de esta acción. El orden público en los últimos días se ha alterado en el municipio de Saravena. Hemos tenido algunas acciones contra integrantes de la Fuerza Pública. Seguimos trabajando, seguimos ejerciendo nuestra misión constitucional y estas acciones no van a amedrentar ni a la ciudadanía, ni a la Fuerza Pública, ni a las diferentes autoridades para que este sector del país sea una zona de convivencia y de paz. La Policía Nacional sigue realizando operativos en el casco urbano con el fin de dar con la captura de los responsables del ataque. La Administración Municipal de Saravena rechazó el atentado contra la Policía Nacional en la Plaza de Mercado. También se presentaron daños en establecimientos comerciales y viviendas aledañas por los impactos. La Administración Municipal de Saravena rechazaron los hechos donde fue atacada una patrulla de la Policía Nacional y donde resultó herido el vigilante de la Plaza de Mercado. Alrededor de las 6 de la mañana de hoy 31 de julio se presentó al paso de la patrulla de la policía por la Plaza de Mercado 13 con 21 de nuestro municipio. Le hicieron hostigamiento a los patrulleros que iban, uno resultó herido y el otro fue impactado en el casco pero gracias a Dios no fue herida de gravedad. Sin embargo, el celador de la Plaza de Mercado resultó herido en el hombro y esto causó que las personas que estaban ahí lo remitieran directamente al hospital para la valoración. El secretario de Gobierno Municipal, Edgar Pavón, aseguró que en el intercambio de disparos entre los uniformados y los subversivos resultó herido el celador de la Plaza. En el momento se presentó un cambio de disparos y en ese choque resultó herido el señor vigilante de la Plaza de Mercado. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan qué grupo al margen de la ley cometió el atentado contra los uniformados. Obviamente la policía judicial y los estamentos están alrededor de identificar, individualizar este tipo de personas que estuvieron involucradas y estamos a esperas de que se establezca si es un agado residual o pertenece a algún grupo que esté como tal del municipio que opera como tal en la región. También resultaron con algunos disparos, unos vehículos y viviendas cerca al lugar donde se presentó el tiroteo. No tenemos el reporte como tal, veníamos de viaje justamente en ese momento, sin embargo pues ya miraremos el parte que nos entreguen las autoridades y los avalúos que se dieran a nivel de los establecimientos de comercio. La Administración Municipal de Saravena realiza una inspección al lugar para verificar que establecimientos comerciales y viviendas resultaron afectadas del hostigamiento que se presentó en horas de la mañana. Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa a nivel nacional hizo el lanzamiento del Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos en el Departamento de Arauca. También se activirá un comando elite en esta zona de frontera. El Gobierno Nacional hizo el lanzamiento del Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos en el Departamento de Arauca, frontera con Venezuela. El director de la Policía Fiscal y Aduanera fue el encargado de realizarlo. El día de hoy estamos con el doctor Felipe Muñoz o con las autoridades del departamento aprovechando que está en funcionamiento la Mesa de Fronteras para poner en marcha el Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos. Este es el tercer centro integrado que se instala después de haber activado el de Norte de Santander en Cúcuta, igualmente el de Valle de Upar. Hoy estamos aquí en Arauca y estaremos en los próximos días en el Departamento de La Guajira y posteriormente en el Departamento de Nariño, en Ipiales. El Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos busca articular esfuerzos de todas las autoridades alrededor de la información para llevar la solución al territorio, especialmente aquí en los departamentos fronterizos. Aquí se integrarán los esfuerzos de inteligencia, de investigación criminal y los esfuerzos operativos para que a través de los puestos de control que nos corresponde realizar las autoridades podamos contener especialmente este flagelo de contrabando de hidrocarburos que afecta seriamente al departamento. El director nacional de la Policía Fiscal y aduanera Polfa, General Juan Carlos Buitrago, entregó un balance sobre las incautaciones de combustibles en el país. Hemos avanzado de manera importante contra el contrabando de hidrocarburos. Son cerca de 400.000 galones que se han incautado en la vigencia del actual gobierno. Este año son cerca de 200.000 galones de contrabando de hidrocarburos procedentes de Venezuela, especialmente que se han incautado a lo largo de la frontera. Aquí en el departamento de Arauca ha habido una labor importante. Son cerca de 2.000 galones los que se han incautado, se ha desarticulado una estructura, hemos avanzado en procesos de extinción de dominio, tenemos investigaciones en desarrollo y no solamente en materia de contrabando contra hidrocarburos, sino solamente el día de ayer fueron 59 semovientes que fueron aprendidos resultado del Centro Integrado contra el Contrabando que afecta al sector agropecuario. Son más de 10 toneladas de queso que se han incautado a procedentes del vecino país. Tenemos alrededor de 19 toneladas de carne, que es un resultado histórico aquí en el departamento, carne procedente de contrabando sin ningún requisito fitosanitario y que afecta seriamente la salud de las personas, particularmente aquí del departamento. El alto oficial manifestó que en los próximos días se instalará el cuerpo élite de La Polfa en el departamento de Arauca. Estamos en la tarea de instalar el cuerpo élite de la Policía Fiscalía Jovanera para fortalecer las intervenciones y las operaciones. Aquí hay una amenaza permanente por parte de estos grupos terroristas y grupos al margen de la ley que quieren menoscabar, que quieren amedrentar, que quieren debilitar la labor de las autoridades. Pero como lo dije el día que asesinaron a mis policías en el Puente Internacional Antonio José Páez, no nos vamos a dejar intimidar. Vamos a seguir en la lucha frontal. Si el ambiente es cada vez de mayor tensión, pues la capacidad, la valentía, la firmeza y la operatividad de la Fuerza Pública seguirá adelante y así lo demostramos. Luego asesinados nuestros dos policías, iniciamos nuestras investigaciones, nuestras operaciones de intervención, hemos incrementado nuestra actividad de la mano de las Fuerzas Militares, de nuestra Policía Nacional y capturamos al principal responsable del homicidio de nuestras policías, alias Torombolo. Aquí en el departamento de Arauca, resulta una labor muy importante entre la Fiscalía y entre la Policía Nacional. Entonces, quien siga en esa tarea de amedrentar, de amenazar, de atacar, de intimidar a las autoridades, vamos a decirle que el que la hace la paga y seguiremos de manera frontal y sin tregua y estaremos detrás de ellos, iremos a sus guaridas, porque no permitiremos que sigan amedrentando y tratando de menoscabar la capacidad de las autoridades y en este caso en particular, la lucha contra el contrabando. El general Juan Carlos Buitrago, director de la Polfa Nacional, aseguró que el contrabando es un monstruo y estarían detrás los grupos al margen de la ley. El contrabando es un monstruo que alimenta las cabezas del terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo. Y aquí está el ELN, las disidencias, mafias del narcotráfico dedicadas al contrabando. Por eso la invitación que le hacemos a los ciudadanos de bien, a los productores, a la empresa privada, a las autoridades locales y departamentales, es que no permitamos que el contrabando siga siendo el combustible de estos grupos al margen de la ley. El contrabando en la frontera tiene mayor rentabilidad que el mismo narcotráfico. Esa ecuación diferencial de precio en una frontera como estas, así como ocurre en el departamento del Nariño, nos ha permitido comprobar, resultado de los análisis económicos realizados, que es más rentable para estos bandidos contrabandear este tipo de productos, por ejemplo, ganado, carne, queso y otro tipo de productos que dedicarse al narcotráfico. El lanzamiento se realizó en la mesa de frontera que se llevó a cabo en el comando del Departamento de Policía de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos, más información aquí, en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y entre otras informaciones, en Arauca se realizó la mesa de frontera para analizar el ingreso de las personas de nacionalidad venezolana a territorio colombiano. Los recursos de la salud para la atención a la población migratoria fueron girados a la unidad de salud. En la capital de Arauca se realizó la mesa de frontera por parte del Gobierno Nacional para analizar la migración en esta zona de frontera con Venezuela. Uno de los puntos en analizar fue el tema de seguridad. Primero, hubo un bloque grande sobre los temas de seguridad y es por eso que nos está acompañando hoy el señor General Buitrago de la Policía Fiscal Aduanera en el cual se inauguró el Centro Integrado contra el Contrabando de Combustibles. Sabemos que uno de los temas del plan de impacto de frontera que había anunciado el presidente era fortalecer este mecanismo, que eso es un tema complicado acá. Acuérdense ustedes que en febrero incluso murieron dos patrulleros en ese proceso de estar defendiendo y por ello se inauguró este centro que es un centro integrado de inteligencia para el tema del proceso. Hablamos con la Capitanía del Puerto que está jurídicamente creada desde marzo pero todavía no tiene los insumos para que rápidamente pueda tener las herramientas y pueda empezar a controlar un poco mejor el proceso del tráfico en el tema del río. El director de fronteras del Gobierno Nacional, Felipe Muñoz, aseguró que se realizará un cambio en el Grupo Especial Migratorio JET. Se decidió hacer un refuerzo y un cambio y un fortalecimiento del Grupo Especial Migratorio que conforma Migración Colombia, Policía del ICBF para hacer unos operativos en las ciudades. A la DIAN habló de fortalecer un equipo para hacer el proceso de comercialización de divisas y obviamente analizamos la situación de seguridad. En lo que va corrido del año ha habido 116 capturados de origen venezolano sobre un total de más de 600, es decir, un 20% de los capturados son de origen venezolano. No queremos generar ningún tipo de señalamiento sobre esta población en particular, pero sí queremos trabajar en unas labores de prevención e identificación de cuáles son los delitos, porque también desafortunadamente ha habido 22 muertos nacionales venezolanos, es decir, no solo están en un proceso que se aumenta porque hay más venezolanos, sino que también están siendo víctimas en el proceso de delitos. También se analizó a la comunidad indígena que vive en las riberas del río Arauca, frontera con Venezuela. Analizamos la situación de los indígenas en Ñepas, que ustedes como saben están en la zona ribereña, en la zona de Villa Esperanza, y cómo podemos fortalecer el mecanismo de atención a ellos. Y estábamos trabajando con el tema de los retornados. Cancillería ha anunciado que va a establecer un convenio con la Cámara de Comercio y con la Secretaría de Gobierno de Arauca y la Cooperación Internacional para tener una presencia más permanente. El centro, las personas en cancillería que manejan los retornados, para darles un mayor apoyo, no solo a los venezolanos, sino también a los ciudadanos retornados. El funcionario del alto gobierno indicó que se han girado los recursos de la salud para la atención de la población migratoria. Estamos verificando el tema de salud con unas buenas noticias del giro que se dio de los 50 mil millones del Plan Frontera a Arauca le tocaron más de 4 mil millones, que es casi el 90% de la deuda y ya se le giró a los hospitales. Está el funcionario del ministerio que solicitamos viniera para hacer la auditoría de esos recursos y estamos avanzando con el tema de educación. En este momento estábamos en ello, más de 4 mil 700 niños en las escuelas. Este es un departamento que ha sido afectado por este flujo migratorio. Es un departamento priorizado, obviamente, dentro del tema del Plan Frontera y vinimos no solo a repasar estos temas, sino también a hacer unas visitas a terreno para seguir avanzando en poder trabajar de la mano con el gobernador y con el alcalde, con los gremios, con la cooperación internacional en atender esta situación en Arauca. A nivel nacional han ingresado más de un millón de venezolanos que están permanentemente en Colombia. A nivel nacional hay un millón 400 mil venezolanos de manera permanente. Lo que se presenta en Arauca de característica particular es que es mucho más la población pendular, es decir, la población que viene, a pesar de que hay un número importante aquí en el departamento, en el municipio de Arauca, en el municipio de Saravena, el director de migración está acá. Ahora les puedo dar en detalle las cifras que me quedaron acá adentro en ese sentido, pero también hay un ejercicio de población pendular, digamos, que hay que atender y por eso hay que mejorar todos los controles. ¿Qué anunció Migración para mejorar los controles? Seis equipos que permiten identificar con la tarjeta que tienen ellos de movilidad fronteriza cualquier tipo de circunstancia. Los equipos llegan la próxima semana y los vamos a establecer no solo para fijos en el puente, sino móviles para acompañar acciones con el Grupo Especial Migratorio. El funcionario del Gobierno Nacional también se desplazó al Puente Internacional José Antonio Páez y al Paso de la Canoa. Y en la mesa de frontera, el alcalde de Arauca solicitó más refuerzo y en pie de fuerza para patrullar el río Arauca. También solicitó cámaras de seguridad que sean ubicadas en sitios estratégicos a orillas del río Arauca para identificar a los delincuentes. El alcalde de Arauca en la mesa de frontera le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que le implementen más seguridad en la zona de frontera. La Infantería de Marina ha sido fortalecida con infraestructura. Vengo a esta mesa que me parece que es un ejercicio fabuloso que está haciendo nuestro Gobierno Nacional, haciendo esta mesa de fronteras donde se tocan varios temas, seguridad, salud, educación, migración, todos estos temas que tienen que ver con la seguridad de nuestro municipio. Es así como le he hecho un llamado al doctor Muñoz, quien es el director de las fronteras de nuestro país, al general Buitrago, quien es el de la DIAN, el de la Polfa. Y hemos venido con ellos articulando unas acciones también, pero que necesitamos pasar de la coordinación a la acción. Que ya se han mostrado unos operativos en otros departamentos como el del Norte de Santander, como la Guajira, y esperamos que en el municipio de Arauca y en el departamento de Arauca se hagan. Por eso, como alcalde, pues he denunciado que necesitamos más apoyo de nuestro gobierno central que no nos dejen solo en estos quehaceres que de verdad necesitamos de la mano de nuestro gobierno nacional. Con el gobernador de Arauca hemos hecho esfuerzos ingentes para que la seguridad del departamento y del municipio esté cada día mejor. La administración municipal ha mejorado las infraestructuras de la Armada Nacional en el municipio de Arauca. He hecho un ejercicio como alcalde, he venido reforzando lo que es a la Armada, en una Armada que está sobre el río Arauca. Le he dado todo el apoyo posible como alcalde. Hemos mejorado sus instalaciones, hemos mejorado su seguridad para que los infantes puedan estar allí y puedan prestarle la seguridad al problema mayor que tiene la ciudad de Arauca, que es el río Arauca y que es el sitio donde se nos presentan casi la gran mayoría de los conflictos. Por eso, como alcalde, inicié una tarea titánica de mejorar a la Armada, que no sea una Armada incipiente, sino una Armada reforzada y que vele por la soberanía y por la seguridad del río Arauca. Es así como hemos construido también otra Armada en la Brigada 18 con una inversión que conseguimos con el Gobierno Nacional con el contrato plan de 18 mil millones de pesos y que se van a albergar allí más o menos 400 infantes que tendrán que ir a prestar la vigilancia y el control sobre el río Arauca. El burgomaestre manifestó que también se instalarán las capitanías de puerto en el municipio capital. Se van a instalar las capitanías en el municipio de Arauca dos zonas de embarque y atracadero de las cánovas para tener el pleno control de nuestro río Arauca. El alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, indicó que con la presencia del director de la Polfa se le exigirá más operativos en materia de lucha contra el contrabando. Celebro esta llegada del general Buitrago para que iniciemos de una vez con todas con esa política de anticontrabando que tiene que ver mucho con las finanzas de nuestro municipio que nos las tienen quebrantadas en el tema cárnico, por ejemplo, en el tema de los combustibles. El municipio de Arauca está perdiendo cerca de mil millones de pesos anuales por la sobretasa de la gasolina. Esto es debido al contrabando masivo de gasolina y de ACPM hacia el municipio de Arauca. También los productos cárnicos. Hemos visto unos grandes despliegues que se han incautado 19 toneladas en el departamento de Arauca de carne de una sola vez. Aquí tienen que haber unas mafias detrás. Aquí no es simplemente un comerciante porque para uno mover 19 toneladas de productos cárnicos es porque tiene que sacrificar más o menos unas 200 reces, 300 reces. Entonces, esto ya es unas mafias cárnicas que hay implantadas a través de todas las fronteras del departamento de Arauca y por eso en el día de hoy se van a tomar acciones contundentes para empezar con esta política de pasar de la coordinación a la acción. Al municipio de Arauca se le debe ubicar más cámaras de seguridad y sobre todo a orillas del río Arauca. Le estoy pidiendo al director de fronteras al doctor Muñoz que uno de los refuerzos que deben de haber es con las cámaras de seguridad en el casco urbano de Arauca como sobre el río Arauca para poder tener un sitio de control que se maneje tanto en la armada como en la policía en los CAIs. Eso fue una de las peticiones que hice como alcalde en estos momentos ya que el municipio pues no cuenta con unos recursos que se deben de modernizar las 78 cámaras que están en el municipio de Arauca pues son una tecnología obsoleta que viene desde años anteriores y que cada vez que le metemos un peso pues se nos vuelven a estar dañando. La administración municipal solo espera que el gobierno nacional le refuerce la seguridad en el río Arauca de la frontera con Venezuela. Y siguiendo con más información la administración departamental ha sido mediadora entre las empresas petroleras y la comunidad y trabajadores que protestan en las acacias Arauquita. Gobernador asegura que las empresas petroleras le han tomado del pelo a la comunidad. La administración departamental desde hace cuatro meses viene mediando entre los manifestantes y las empresas petroleras pero el gobierno departamental ha sido tomador del pelo por parte de las empresas petroleras. Nosotros desde hace cuatro meses hemos venido mediando para esta situación pero nosotros hemos sido burlados incluyendo al gobernador de Arauca. En la última toma que se hizo sobre el kilómetro 24 y el kilómetro dos puntos yo logré mediar y se levantaron la protesta bajo el argumento de que una vez se levantaba la protesta se sentaban a dialogar. Tristemente la empresa petrolera y especialmente su filial Zenit Ecopetrol y Zenit en lugar de avanzar en un proceso de concertación lo que aumentaron fue la conflictividad en la región y hoy yo lo sigo denunciando y se lo pedí al ministro al viceministro del interior porque mucho más triste es que hablo con el viceministro del interior y me señala que hay una carta pedida por las mismas empresas Ecopetrol y Zenit para no mediar porque se considera que es un problema de tipo laboral yo lo señalaba que es mucho más grave que la relación entre una empresa del Estado y una relación entre la comunidad vuelva hoy simplemente en un atributo más para alimentar discursos de guerra El gobernador del departamento de Arauca Ricardo Alvarado Bestene dijo que atropellar a la comunidad para recuperar el espacio lo que causó fue un daño ambiental Atropellar o tratar de tomar o controlar o evidentemente acciones militares y acciones policivas para tratar de avanzar en la recuperación de un espacio para una bomba de tiempo porque es que eran unas piscinas llenas de más de dos mil seiscientos galones o barriles de petróleo pues eso es una bomba de tiempo que era peor que lo que pasó en Machuca y lo que pasó en otras zonas había que entrar pero lo más grave es que la argumentación o el elemento que fue propiciador para que se tomaran estas vías de hecho pues no han sido posibles con un Estado que alega levanten vías de hecho mientras no y no se dialoga El primer mandatario de los araucanos manifestó que él fue el mediador en la primera protesta pero también le quisieron cargar la protesta de Gibraltar Cuando logramos mediar y que se levantaron estos sitios y se logró reparar el oleoducto luego el argumento es que Gibraltar hasta que Gibraltar no se fuera a entregar y no fuera permitido quiere decir como lo señalaba entonces que el gobierno el departamento de Arauca se terminó siendo el espacio territorial y el teatro donde la conflictividad entre una empresa de petróleo pues simplemente se tenga que expresar porque si vamos a depender entonces que ahora es un elemento que está en Boyacá o norte de Santander y mañana va a ser porque se tomaron el Chocó o se tomaron todos lados para poder avanzar mucho más grave entonces mi petición formal tal como lo he señalado es que nosotros seguiremos siendo mediadores porque es un problema de conflictividad entre una empresa estatal y la comunidad por último dio a conocer cuáles fueron los orígenes de esta protesta contra las empresas petroleras por parte de la comunidad y los trabajadores se acabó el año pasado el uso de la de la servidumbre eso que significa que se tiene que negociar la servidumbre por el paso del educto es una cosa lógica segundo se cambió el operador que tenía Ecopetrol Ismocol o mismo Ecopetrol donde a unos a unos a unos unas personas que 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 son soldadores diez personas imagínense no se pusieron de acuerdo porque finalmente usted tenía una convención y esa convención garantizaba unos unos un monto como si usted estuviera trabajando con una empresa y de pronto le dicen sabe que hoy esa convención que tenemos los dos no se la voy a respetar porque se la entregué a otro operador y el operador dice yo desconozco la convención y arranca con unos precios por debajo pues entonces lo primero que debieron fue haber concertado con la gente porque simplemente se generó fue una conflictividad que ahí está sobre ese lado el gobierno departamental envió un documento al gobierno nacional para que ellos sean intermediarios ante las empresas petroleras y la comunidad que protesta y vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero la lupa araucana la empresa de energía de arauca en el are sp ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con en el ar su empresa mi empresa nuestra empresa el concejal de arauca óscar franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de arauca concejal óscar franco deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa la alcaldía municipal de arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería secretaría de salud municipal en Arauca creemos y podemos los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y después de cuatro meses retomó sus labores como personera del municipio de Arauca Xiomara Sánchez la jefe del ministerio público había salido del departamento de Arauca por amenazas de las disidencias de la FARC después de cuatro meses retomó sus labores la personera del municipio de Arauca Xiomara Sánchez la jefe del ministerio público había salido del departamento de Arauca por amenazas de las disidencias de la FARC duré cuatro meses el día lunes cumplí cuatro meses de estar fuera de mi territorio y ya nuevamente pues retorno a las labores afortunadamente la personera del municipio de Arauca Xiomara Sánchez manifestó que la unidad nacional de protección UNP le asignó un esquema de seguridad esa era una de las digamos que me había mostrado de la demora de mi regreso aquí a la ciudad era que hasta que no contara con el esquema de seguridad que me habían asignado por parte de la UNP o del CERREN que es quien decide qué tipo de nivel de riesgo tiene cada persona no podría retornar a la capital la jefe del ministerio público dijo que la fuerza pública fue quien le dio a conocer las amenazas las amenazas se dieron no directamente conmigo se dieron por parte de la fuerza pública me informaron este tipo de amenazas y pues ahí se tomó en consenso en un consejo de seguridad extraordinario que se hizo un comité de alertas tempranas que se realizó seguidamente y la decisión fue que tenía que salir por mi seguridad del departamento la funcionaria siempre estuvo pendiente de sus funciones como personera del municipio de Arauca desde la distancia yo siempre estuve Carlos al tanto de la entidad yo no me desprendí de mi cargo el consejo municipal me autorizó la modalidad de teletrabajo que existe en nuestro país y una de las funciones para poder ejercer esta modalidad es la amenaza entonces tenemos muchos personeros a nivel país que ejercemos esta modalidad algunos inclusive permanentemente la ejercen desde otros territorios porque pues igual tenemos nuestro derecho al trabajo y nuestro derecho a ejercer nuestra labor desde donde estemos mientras se nos solucionaba el tema de la seguridad luego de cuatro meses la personera municipal la tomó a su cargo porque desde la distancia es difícil administrar se retoma porque igual no es lo mismo estar frente a la entidad estando uno con sus funcionarios con sus documentos de la mano que yo estarlo ejerciendo desde la distancia fue un poco complicado no les voy a decir que fue muy fácil fue difícil hacerlo en una oportunidad duré mes y medio sin abogado de apoyo o sea yo hacía la labor toda la parte jurídica de la entidad permanente comunicación con la ciudadanía con la comunidad por teléfono siempre los estuve apoyando los estuve orientando como les digo jamás me desprendí del cargo en el municipio de Arauca existen muchas amenazas contra muchas personas y la personería solo da a conocer la ruta en Arauca son muchos porque siempre ustedes saben todas las personas amenazadas nosotros activamos la ruta de atención todas las personas amenazadas pasan por mi oficina yo les activo la ruta ante la UNP hago las solicitudes leo las solicitudes para este tipo de esquemas pero me encontré con la sorpresa que en el caso de nosotros los funcionarios es totalmente diferente es un proceso más delicado de más estudio quizás y yo alegaba mucho con el orden nacional esa parte bueno no solo yo todos nuestros compañeros que estamos amenazados habemos 110 personeros a nivel país amenazados también existen amenazas contra algunos personeros de otros municipios en el departamento de Arauca estamos amenazados la compañera Arauquita cuenta con un esquema el compañero de Saravena ya va a contar nuevamente con esquema tiene nuevamente ya porque no tenía creo creo que ya esta semana tiene esquema de seguridad tenemos la personera de Cravo Norte también que está ausente de su territorio y el compañero de Tame que nos acaban de informar que también se encuentra amenazado la personera municipal de Arauca desde ya nuevamente asumió sus labores en las instalaciones de la personería municipal y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todos los que permanecieron con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que se conecten mañana jueves a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos a partir de las 6 y 30 pm a partir de las 6 y 30 pm a partir de las 6 y 30 pm de las 6 y 30 pm